Ese viernes estuvo en Unisangil la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, para hablar del plan de desarrollo del componente ambiental que contempla el mismo. Según la congresista, el gobierno nacional no entiende que el patrimonio de Colombia es el agua, los páramos, los ríos y los recursos naturales. Por eso están pidiendo que se protejan los mismos de las grandes empresas o multinacionales que explotan estos recursos. Y que lo único que estamos pidiendo son cosas muy sensatas, que los páramos y los ecosistemas estratégicos que ocupan el 2% del territorio nacional se protejan de la migaminería, de la agroindustria, de los hidrocarburos y que esas actividades las hagamos en el 98% restante del territorio. De manera que así podríamos tener una cosa equilibrada. Contamos que logramos incluir algunas cosas positivas de común acuerdo con el gobierno, la reglamentación de los pagos por servicios ambientales. Entonces, logramos incluir la delimitación de los humedales, el Consejo Nacional del Agua, algunas cosas positivas, pero desafortunadamente también pasaron las licencias express, también pasaron la prórroga de contratos mineros por la vía de unificación de minas. También pasó el tema de que puede haber minería que ya tenga licencia ambiental en páramos, eso lo que va a hacer es seguir incrementando conflictos sociales como el que ha habido en Santurbán. Un diálogo abierto fue la conferencia en donde la comunidad participó exponiendo problemáticas ambientales en la región y la importancia de los sujetos y la comunidad en el cambio de incidencia en esa agenda ambiental. Señaló la senadora que la Alianza Verde desde el Congreso está trabajando dos proyectos de ley importantes. Controla todos los temas positivos que logramos incluir en el plan para que nos cumplan y no se queden en el papel. Dos proyectos de ley muy importantes, el de regalías ambientales para que los municipios que tienen patrimonio ambiental reciban recursos para desarrollar y proteger esos ecosistemas. A municipios como Betas o California nunca nadie les ha dado un peso para proteger el páramos de Santurbán. Entonces también los bumangueses quieren gratis poner un peso que les proteja en su agua. Aquí tenemos que convertir también con esos municipios en estos tipos de temas. Y también nuestro proyecto de ley sobre consejos verdes para que haya una instancia municipal donde esté representada la comunidad, la alcaldía, el consejo, la SCAR, que sea de obligatoria consulta por parte de las empresas y el gobierno nacional cuando se está haciendo un trámite de licencia ambiental. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es esta arrogancia del gobierno nacional que llega a las regiones a explotar los recursos, a llevarse su riqueza pasando por encima de la población de las autoridades. Ahora que los consejos verdes tendrán ese propósito de ser un espacio de representación local y de concertación con el gobierno nacional. La CENA ahora también habló del debate que se está viviendo en Colombia por el proyecto de equilibrio de poderes, anotando que algunos poderosos están defendiendo sus intereses ante los escándalos que los envuelven para seguir delinquiendo con el amparo de la ley. Un proyecto que yo la verdad creo que no es la gran cosa, el proyecto de equilibrio de poderes hace cuatro cositas concretas, elimina la reelección presidencial que yo sí creo que ha sido una desgracia para Colombia, tanto Santos como Uribe cuando la usaron, corrompieron el Congreso, se robaron plata, sobornaron a la gente. Fue una concentración de poder indeseable y en buena hora este proyecto la elimina. Y el otro punto que hace en materia de justicia es eliminar, reestructurar el Consejo Superior de la Judicatura que ha sido más una fuente de vergüenza que de buena administración para la rama y quitarle la impunidad de la que gozan el fiscal y los altos magistrados que tienen un juicio político. Obviamente los políticos no juzgan a nadie, siempre se hacen pasitos, en la práctica lo que tienen es una impunidad y lo hemos visto con Villarraga, lo hemos visto con Pretel, unos señores con unos escándalos, cada uno al cual más de graves que el anterior, el uno vendiendo sentencias, el otro pidiendo sobornos y no hay quien los destituya, no hay quien los sancione, no hay quien los pueda investigar oportunamente. Entonces la verdad es que por el bien de la justicia necesitamos acabar esa impunidad de la que gozan el fiscal y los magistrados. Y yo debo decir que yo celebro que en términos generales los magistrados de las diferentes Cortes han sido muy sensatos, muy respetuosos, han manifestado sus preocupaciones pero también sus propuestas pero desafortunadamente el señor fiscal general de la Nación sí se nos alocó pues y el presidente de la Corte Suprema, una posición súper radical diciendo no, mi impunidad me la quedo y punto, y ahí te que me toquen, pues al que me toque aquí las va a tener. Pues realmente es una soberbia y una arrogancia de poder que pues este país no se puede permitir. Sí.